¿Está? Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy el Profe de Lender. Acá estamos en cuarentena con mis hijas. Para pasar el rato y el tiempo, armamos acá un juego de puntería y de precisión que necesitas una palangana, necesitas algún cajón, una mesa y podemos generar varias complejidades en relación con esto, ¿sí? Puede ser primeramente sin los bancos, sin los cajones, entonces vamos y tiene que picar la pelota ahí y tratar de mojar. A ver, Cata. Bien, una vez que emboco lo que puedo hacer es meter un poquito más de conflictividad ahí, ¿sí? Entonces podemos usar pelotas, pelotas de tenis, pelotas de pelotero, entonces lo que tenemos que tratar es de que pique los dos lados, ahí, y que se trate de mojar. A ver, Cata. Mirá para acá. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Exacto, ahí. Bien. También le podemos poner, bueno, Cata. Muy bien. Si queremos achicar, también. Podemos poner el balde, ¿sí? El balde un punto más atrás. La palangana está, entonces... A ver, Cata. Fíjate. Tienes que picar en todos lados y enfocar. A ver si podemos... Esperá. Ahora, a ver. Tomá. Dale. ¿Para yo? A ver. ¡Ah! A ver. ¡Uh! No. ¡Para! Perdón. No. Mal. Horrible. Dale vos. Otra vez. Ahí, alejamos un poquito, ¿eh? Ahí. No. Nada. Otra vez. Igual... Cata estuvo muy bien en la otra. Bien. Dale. Qué difícil, ¿eh? Tienes que picar más. Sí. Muy difícil. Nada. Si no podríamos... El balde primero. Bueno. Y después podemos poner nada. El balde solo. O la palangana sola. O directamente, sí, los cajones. Son pequeñitos. Vamos a hacer así. Así, la palangana. la palangana. Muy bien. A ver, dale, dale ahí. Si te sale. Dale, va. A ver. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡Casi! Era una más y en boca más. Dale, con esa, con esa. Bueno, nada. Y así tratamos de pasar esta cuarentena y bueno, el consejo que les damos es que nos quedemos en casa porque esto entre todos lo podemos resolver.